Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda jornada de las pruebas de pretemporada 2021 de Fórmula 1 Bueno, finalmente la escudería Mercedes NGF1 junto con el Finesse Valtteri Bottas se han olvidado de los problemas y han liderado en Bahrein y bueno, hubieron muy pocos contratiempos y mucha actividad en la segunda tarde de pruebas y bueno, ahora a continuación vamos a ver la tabla de posiciones que son las siguientes el primer lugar fue para, como yo ya dije, para el Finesse Valtteri Bottas de la escudería Mercedes el segundo lugar para el francés de Alfatauri Pierre Gasly, Lance Troll de Aston Martin fue tercero cuarto, Lando Norris de McLaren, quinto, Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo Charles Leclerc de Ferrari fue sexto, Nicolás Latifi de Williams fue séptimo Sergio Checo Pérez de Red Bull Racing fue octavo noveno, Daniel Richardo de McLaren décimo, Fernando Alonso de la escudería Alpine Yuki Tsunoda de Alfa Tauri fue décimo primero décimo segundo, Mick Schumacher de Haas décimo tercero, Carlos Sainz de Ferrari Nikita Mazepin de Haas fue décimo cuarto décimo quinto, Luis Hamilton también de Mercedes y Sebastián Fetel de Aston Martin fue décimo sexto y bueno, así ha quedado la tabla y mañana es el último día de la pretemporada y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao